Música Acompáñanos y conoce las historias de personas tan sencillas y naturales como tú. Que día a día son ejemplo para sus familias y seres que los rodean. Ellos son nuestros personajes. Tezana empírica y mujer dinámica es Doña María del Carmen Espitia, un ser alegre pero como dice ella de imagenio, aunque pasajero, muy colaboradora, le gusta trabajar con las personas diversamente hábiles, carismática y con nociones de llegar a ser maestra de lo que ella llama casa del tejido. Ella es María del Carmen Espitia. Cuéntanos por favor cuál es tu principal labor entre tantas labores que realiza. A ver, mi principal labor es, mi diario vivir es amanecer entre las lanas, o sea, yo me despierto y le doy gracias a Dios, luego hago mis oficios caseros y luego paso a mi labor que es hilar, tejer, preparar todo lo de la lana y todos los días con la mentalidad de que hagan ovejitas para yo esquilar y tener mi producto, que no me falte mi producto. Carolina Tocanchón, estudiante de escena, quien se encuentra finalizando etapa práctica como auxiliar contable. Trabajadora del campo, le gusta jugar fútbol como arquera, le gusta también jugar el tejo y se considera así como una persona amigable con la gente, pero aún más con sus mascotas. Ella es Carolina Tocanchón. ¿A qué hora se inicia el horario habitual para Carolina? Generalmente a las 5 de la mañana, me levanto, me alisto y entro a la clínica a trabajar a las 6 y media. Muy bien. ¿Y qué es lo que más te gusta de la labor que tú haces en el campo? El contacto con los animales, la tranquilidad que se vive. Esperamos que la información haya sido de vital importancia. Somos estudiantes de la Escuela de Formación en Medios de Comunicación y nuestro interés es informar. Hasta luego. ¡Gracias!